Cuba Información Bueno, en los últimos días hemos tenido muchísimos rumores que hablaban de la muerte del comandante Fidel Castro. Estos rumores, que la verdad es que en los últimos años han sido muy recurrentes y muy recurridos, esta vez han creado una alarma muy grande, han sido tremendos, de hecho en diferentes lugares, por ejemplo en Miami, en la calle 8, en el Versalles, han estado reunidos con cámaras, televisión, preparados para hacer todo un despiegue informativo, que de hecho lo han hecho, pero ya con el tiempo, en la medida que han salido desmentidos a todo esto, se ha ido apaciguando todo este rumor. Y ya con la carta que Fidel le mandó a Maradona, ha sido quizás un poco lo que ha hecho que volvamos sobre todo ciertos medios a la normalidad. Bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Bueno, pues como tú dices, es una situación ya recurrente, prácticamente cada tres o cuatro meses hay una nueva campaña de este tipo, medios de comunicación de Miami y de América Latina y de otros lugares, que hablan de rumores o directamente como el Corriere de la Sera, este periódico, este diario italiano que directamente decía que se había fallecido. Es decir, el titular creo que era periódico cubano, Fidel Castro ha muerto. Es decir, que había un periódico cubano. Claro, el periódico cubano era uno de esos diarios digitales de la contrarrevolución, a los que calificaba como periódico cubano este diario italiano. Bueno, incluso hace unos días se decía, se afirmaba en muchos medios, pero muchos, decenas de diarios, de televisiones, que el gobierno cubano había convocado una rueda de prensa para dar explicaciones sobre este asunto, lo cual había inflado todavía más el globo, el globo mediático del rumor y de esta nueva campaña. Y poquito tiempo después, incluso a Cuba Información se le informaba, se le decía desde fuentes diplomáticas y del propio centro de prensa internacional de La Habana que era mentira, o sea, que realmente el gobierno cubano no había convocado ninguna conferencia de prensa para nada, ni para eso ni para ninguna otra cosa. Maradona, Diego Maradona, este exfutbolista conocido por todo el mundo, ha hecho un programa en La Habana, un programa de dos días, o dos programas de Zurda, que es este espacio que tiene en Telesur, muy seguido por muchísima gente en el mundo, junto a Víctor Hugo Morales, ese gran comentarista uruguayo de fútbol, y bueno, han sido dos programas realmente maravillosos en Cuba, se le veían las caras de ellos dos como estaban felices del recibimiento de la población en La Habana, y bueno, ahí sacaron, hablaron no solamente de fútbol, sino también hablaron con los cinco héroes, apareció incluso Elian González, uno de los hijos del Che también, y bueno, y figuras del fútbol internacional. Y el deporte cubano y mundial, como Javier Sotomayor. Y incluso también Erick Hernández, uno de los premios de los récords Guinness en cuanto a toques de balón, un futbolista cubano. Bueno, pues en ese programa Maradona presentó una carta escrita por el propio Fidel, dirigida a él. Y bueno, pues estamos una vez más en una de esas olas informativas, convirtiendo el deseo en realidad informativa, porque claro, el deseo de tantísima gente con poder en el mundo es que un día ocurrirá, un día nos enteraremos, y un día estaremos aquí absolutamente apenados y hablando de esto. Pero la vida es así, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que este es un ejemplo más de la gran corrupción mediática que hay, y de cómo la información, es que no es información, o sea, se crea de la nada. En este caso había muerto un Fidel Castro odinga, keniano, y de ahí se distorsiona, después de pasar por muchísimos medios, hasta que nadie va verdaderamente a buscar la fuente de donde surgió esto, y simplemente se publica en un periódico, se publica en un montón de ellos y se extiende, y bueno, al final crea realidades como la del hecho de que tenga que salir el sobrino de Fidel a desmentirlo y a decir, no ha pasado nada, esto no tiene nada que ver, o sea, se ha distorsionado completamente, ¿no? Yo creo que eso es algo muy grave, sobre todo teniendo en cuenta de que la mayor parte de la población mundial se nutre de estos medios de comunicación que supuestamente tienen que tener un mínimo de fiabilidad, y si resulta que crean una noticia de la nada de que hay un montón de gente que está viviendo realidades completamente paralelas y deseadas, más que verdaderas realidades, yo creo que eso es algo muy grave. Y por otro lado también, además, respecto al caso de Fidel, yo no sé las veces que han hecho esto, hay incluso personajes, porque son personajes que se han creado de la nada, se me ocurre el caso de Pérez Hilton, que es un bloguero, creo que ha fincado en Miami, si no está en otras partes de Estados Unidos, que sistemáticamente, cada cierto tiempo, da la exclusiva de que ha muerto Fidel, ¿no? Y bueno, y se nutre de eso, y tiene un montón de seguidores y un montón de gente que, bueno, que se nutre de esa basofia, ¿no?, informativa. Pero ya no solamente son de cosas de personajes, digamos, de la farándula, sino que ya lo estamos hablando de medios de gran tirada y de gran peso internacional, yo creo que eso sí que es muy grave. Y en el caso de Fidel, concretamente, se lleva haciendo desde hace un montón de años. A mí me acuerdo un libro de Eduardo Galeano, Fútbol a la Sol y Sombra, que él hace un repaso de los diferentes mundiales y demás, y en cada mundial empieza diciendo, fuentes bien informadas de Miami han dicho que inminentemente va a caer Fidel, o que está muy enfermo, o que va a morir, y bueno, lleva pasando desde el año 60. O sea, que no tiene ninguna fiabilidad y aún así sigue creando muchísimo revuelo, ¿no? Es un poco lo que tú comentas, o sea, el deseo transformado en realidad, pero que al final, pues es lo que es, ¿no? Yo creo que es algo muy triste, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que, bueno, que se nutre de estos periódicos. Muy buenas noches a toda la audiencia, a esas amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros y nos ven, nuestra gratitud siempre. Y aquí estamos otra vez ante lo que es esta prensa, ¿no? Pero esta prensa es la prensa burguesa, la prensa del capitalismo internacional, estos grandes oligopolios mediáticos que hacen de la mentira, de la manipulación, de la tergiversación, pues una forma de actuación pretendiendo engañar a la mayoría de la ciudadanía, de las personas de bien. También hay que recordar que esto no es nuevo, o sea, esto no es una cosa nueva. Yo, que traigo a colación, recuerdo que cuando ya el tirano Batista estaba a punto de poner pies en Pomborosa con su séquito de colaboradores y de ladrones y de torturadores y de criminales, pues la prensa de los Estados Unidos, ¿qué decía? Que bueno que las tropas gubernamentales, la fuerza gubernamental había dado una aplastante victoria sobre el movimiento revolucionario en las villas y que los, bueno, yo decían los agitadores, bueno, ponían ciertos calificativos que decían que las tropas revolucionarias que estaban en desbandada huyendo hacia el oriente y estaba Batista a punto de salir corriendo del país. O sea, no es nuevo. Cuando hay un proceso revolucionario popular auténtico como el cubano que choca frontalmente contra los intereses de los Estados Unidos, tanto intereses sobre Cuba como intereses geopolíticos y geoestratégicos, para el cual Cuba es muy importante para ellos, pues los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, pues ese es el papel que están jugando de engañar a la opinión pública. Y dentro de ese gran muro que no pueden derribar, que es la voluntad del pueblo cubano, la firmeza de la revolución cubana, la construcción de un modelo alternativo, pues está en la cima de todo este proceso emancipador la figura de Fidel Castro. Y sobre Fidel Castro, la misma forma que la CIA preparó más de 600 intentos de asesinato en la figura de Fidel, pues, y no han podido, ahí está, está bien, está con salud, está desarrollando una encomiable labor intelectual, pues bueno, tienen que salir de vez en cuando, y como tú dices, con bastante frecuencia, este tipo de manipulación, este tipo de engaño. ¿Por qué? Porque le han creado a la opinión pública internacional la idea, la falsa idea, de que con ley de vida, y eso le va a pasar a todos, incluso a los que desean mal, y a los que desean la muerte, a un ser humano también le va a pasar a ellos, nadie se va a quedar para la semilla. Pues bueno, han sembrado la idea de que con la muerte física del líder histórico de la revolución cubana, el querido compañero Fidel, pues ya se acabó la revolución. Eso se ha trasladado durante muchos años, y hay gente que se lo ha creído, hay gente que no creen que existe un pueblo revolucionario, un pueblo patriota, un pueblo independentista, antiimperialista, que es el que construye la sociedad socialista, el camino revolucionario, es el pueblo, la mayoría del pueblo cubano. Entonces, como han trasladado la opinión pública a esa idea, pues ahí es donde, y como hay grandes intereses de destruir el proceso revolucionario cubano, pues ven en la figura de Fidel, en la desaparición de la figura de Fidel, pues esa oportunidad de revertir el proceso revolucionario cubano. Hay que decir que Fidel es eterno, morirá físicamente como todos un día, y ojalá que tarde ese día, muchos años en llegar, pero está en el alma, en el corazón, no solo de los cubanos, los revolucionarios cubanos, sino de los pueblos del mundo. Hay que ir a Latinoamérica, hay que ir a África, hay que ir a Asia, a los pueblos áfricos, y que pregunten por Fidel, para que vean lo que representa Fidel para decenas y decenas de generaciones en muchos pueblos del mundo. Y entonces, es una estupidez que ese estercolero que se remueve cada cierto tiempo y con bastante frecuencia últimamente, que es parte de la gran industria de la contrarrevolución, siga con esas estupideces y con ese engaño a la opinión pública internacional. Sí, bueno, ya por terminar, decir que a Fidel lo están matando desde la época de la sierra, o sea, que constantemente salía noticias sobre su muerte, porque era la manera que tenían de desmoralizar al pueblo, decir, Fidel ha muerto, Fidel ha muerto, y lo decían constantemente, constantemente. Y, bueno, pues a lo largo de toda la historia de la revolución ha sido igual, ha sido igual. Y, bueno, como decíamos, Fidel tendrá que morir en algún momento y evidentemente ya a sus 88 años pues su muerte está evidentemente mucho más cerca. Pero, bueno, lo que decías, la historia de Fidel está escrita, está escrita y estará escrita como está escrita la historia de tantos héroes y próceres de la historia cubana. Ahí está José Martí, por ejemplo, que después de tantos años de fallecidos sigue estando vigente y estará vigente en el pueblo cubano y en Fidel tendremos a otro José Martí.